Bueno, primero lo que dice el presidente es totalmente sesgado porque el otro día vi una cuenta maravillosa donde le agregan si pagarás renta por tu palacio, ¿cuánto pagarías? Si pagarás todo lo que te gastas en manutención, si le hacemos las cuentas de lo que él no gasta y por el otro lado los jueces si los gastan los ministros, entonces llegarías a un comparativo de salarios prácticamente igual del presidente, entonces es una manipulación de la información. Obvio. Bueno, ya acabamos con Estados Unidos-Israel. Israel, muy bien. ¿Qué onda, por el amor de Dios, y explíquenoslos por favor, con los 15 mil millones que Andrés por venganza se quiere joder a los jueces, al Poder Judicial? Habría que preguntarle aquí al legislador. Es su intención, ¿no? Sí. Lo tienes perfectamente etiquetado, es una agresión más al Poder Judicial porque ese fideicomiso es parte del respaldo para todo lo que es el fondo de pensiones que los mexicanos que trabajamos tenemos derecho a construir cierta certidumbre sobre nuestros retiros, etc. Entonces, hay una acumulación de agresiones que han sido cotidianas y esto pues no es más que una piedra más en ese camino. Ahora, sin duda, desde el punto de vista de cámara, como tú bien lo tienes señalado, ellos lo pueden sacar por mayoría simple. Eso, ellos lo pueden sacar por mayoría simple. Ya pasó comisión de presupuesto por mayoría simple y ahora seguramente lo van a turnar al pleno. No tengo el análisis legal si existe por derechos adquiridos algún tipo de tema de controversia. Habría que ver muy bien la fundamentación del fideicomiso y su uso. Pero es obvio que está agraviando el tema de división de poderes y de respeto. Pero además, esto van a tardar cinco minutos los jueces, los diferentes niveles de jueces, hasta, a lo mejor se lleva hasta la Suprema Corte de Justicia, en declarar que es ilegal la medida que pretende tomar la mayoría legislativa. O sea, no va a llegar a ninguna parte porque son derechos adquiridos y es propiedad privada de los… De un poder independiente. Pero no solo eso, no es solo de un poder independiente, de individuos. No solo eso, de individuos. Sí, esa es la parte que hay que fundamentar y fortalecer. Esa es la parte de los… Planes de retiro. De los planes de retiro. Es tu ahorro el que tú has hecho a lo largo de los años. Ya. Juanito, ¿qué? A tus órdenes. AMLO habla sobre el recorte al Poder Judicial. Ahorita lo… Bueno, si quieren, pásenlo y seguimos con el tema. Sí, claro. Y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial si sus prestaciones no. No. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba. Que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtiene con prestaciones. Como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo. Bueno, primero lo que dice el presidente es totalmente sesgado porque el otro día vi una cuenta maravillosa donde le agregan si pagarás renta por tu palacio, ¿cuánto pagarías? Si pagarás todo lo que te gastas en manutención, si le hacemos las cuentas de lo que él no gasta y por el otro lado los jueces, si los gastan los ministros, entonces llegarías a un comparativo de salarios prácticamente igual del presidente. Entonces, es una manipulación de la información. Obvio. Es una manipulación de la información. Y además, esto es lo que él quiere. Probablemente, y si José Ángel tiene razón, se vaya una controversia y resulte en que no lo van a poder hacer. Pero lo que él quiere es meterle lumbre al debate y estarle diciendo a la gente que gana 8 mil pesos mensuales o 10 mil pesos mensuales decirle, mira, estos tales por cuales se pagan salarios increíbles y predisponer a la población, al electorado en contra de un poder independiente. Entonces, este es el juego que se ha jugado lamentable para poder tomar un control autoritario y atacar el equilibrio y los balances de poderes autónomos e independientes. Yo coincido contigo. ¿Tú quieres decir algo, Jesús? Pues que ha sido la estrategia de presidente durante todos estos años. Sobre todo los temas. Y el problema que siempre he visto es que existen muchos millones de mexicanos que le compran ese discurso. Que no precisamente están informados de la importancia de tener los recursos. Es que no tienen por qué saberlo. Yo soy de eso también. Digo... Si te dice el presidente algo y tú no sabes, tienes razón el presidente. ¿Por qué lo dudas? ¿No? O sea... Jugando precisamente con esa razón que puede tener el presidente, pues convence a muchos millones y genera lo que ha comentado Lefonso. Y además también tenemos que reconocer, y como en el planteamiento que hacíamos cuando estábamos ahí en los foros del Frente Amplio, yo siempre soy de la idea de que se requiere una reforma del Estado mexicano. Una reforma que haga una reforma en el judicial. Porque también este discurso lamentablemente se replica porque en la justicia cotidiana, el mexicano promedio ve que en este país falta mucho por mejorar la justicia. Pero... Porque no funciona. Porque no funciona. Entonces, tienes a miles de chavos encerrados porque los agarraron con una churro de mota. Y por otra parte tienes a, pues, gentes, evasores fiscales tremendos que siguen infiltrando el sistema judicial y haciéndose... O todo el crimen organizado. O el crimen organizado. Pero entonces, lo que tenemos que estar claros es que sin duda hay que reconocer una reforma importante del poder. Pero eso no significa que la Suprema Corte ha jugado un papel determinante, importante de balance de poderes y que es el mismo mecanismo, instrumento que debemos de utilizar para lograr, o sea, el vehículo para lograr esta reforma. El único equilibrio de poder hoy, porque como tienen mayoría parlamentaria, entonces, se sacan, como nos lo mencionó Ildefonso hace un momento, se sacan por mayoría simple los acuerdos. Y por otro lado, porque ahí la Suprema Corte de Justicia, pues, se llega hasta ese nivel, que no debería llegar... Es decir, no todos los temas son sujetos de la Suprema Corte de Justicia, de la atención de la Suprema Corte de Justicia, o no todos deberían ser, pero aquí, pues, prácticamente todos se llevan hasta ese nivel. O sea, va a ser otra vez el mismo caminito, ¿no? Algo completamente ilegal, inconstitucional, que se resuelve a través de controversia. Pero a ver, esa es mi pregunta, porque ayer alguien me dijo que como la minoría simple lo apruebe y ya se jodió todo mundo. ¿Ya se jodió todo mundo? ¿O cuál es el proceso para que se revierta esa...? El asunto es que la votación la van a ganar. Sí. El tema, y en este momento yo no tengo los elementos legales, necesitamos consultarlos con los abogados de la Cámara, ¿cuáles van a ser los elementos que pudieran ser considerados como controvertibles? Y la defensa misma del Poder Judicial como Poder Autónomo, de poder establecer un posicionamiento... ¿Se puede defender el rollo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, no tengo certeza absoluta, pero es parte de los trabajos legales que se tienen que hacer. De que en la Cámara se va a votar y se va a perder, eso es un hecho, porque no tenemos los números. Pero el siguiente paso, pues, obviamente siempre es... Te puedes agarrar de cualquiera de los elementos para controvertirlo. ¡Gracias!